Como hoy es bien es social, voy a hacer todo lo que pueda Por eso voy a beber tu clase de ron y cerveza Buscaré una buena mami y gozaré hasta que amanezca Como hoy es bien es social, voy a hacer todo lo que pueda Como hoy es bien es social, voy a hacer todo lo que pueda Por eso voy a beber tu clase de ron y cerveza Buscaré una buena mami y gozaré hasta que amanezca Como hoy es bien es social, voy a hacer todo lo que pueda Como hoy es bien es social, voy a hacer todo lo que pueda Por eso voy a beber tu clase de ron y cerveza Buscaré una buena mami y gozaré hasta que amanezca Como hoy es bien es social, voy a hacer todo lo que pueda Como hoy es bien es social, voy a hacer todo lo que pueda Por eso voy a beber tu clase de ron y cerveza Buscaré una buena mami y gozaré hasta que amanezca Buscaré una buena mami y gozaré hasta que amanezca ¡Vamos al mambo! ¡Vamos al mambo! Buscaré una buena mami y gozaré hasta que amanezca Hasta amanezca, hasta amanezca Voy a gozar a beber ron y cerveza Hasta amanezca, hasta amanezca Voy a gozar a beber ron y cerveza ¡Qué rico! Hasta amanezca, hasta amanezca Voy a gozar a beber ron y cerveza Hasta amanezca, hasta amanezca Voy a gozar a beber ron y cerveza ¡Refrescate! ¡Vamos al mambo! Pa' eso, bebé Pa' eso, bebé Hasta amanezca, hasta amanezca Voy a gozar a beber rom y cerveza Hasta amanezca, hasta amanezca Voy a gozar a beber rom y cerveza Voy a gozar a beber rom y cerveza Voy a gozar a beber rom y cerveza Voy a gozar a beber rom y cerveza